Hola amigos, en esta ocasión estamos en el parque de San José de Ocoa Hola chicos, hoy nos encontramos en una nueva aventura Nos encontramos en San José de Ocoa Acompáñenos por nuestro recorrido Bye La provincia de San José de Ocoa cuenta con unos 6 parques El municipio Cabecera tiene 2 de ellos Siendo el parque Libertad considerado como el ecológico Y uno de los más bonitos de la República Dominicana Por la gran variedad de plantas y árboles que ofrece sus sombras Creando un ambiente de exquisita frescura Además de un imponente glorieta El parque Libertad está ubicado en el centro del municipio de San José de Ocoa Y se dice que fue construido en el gobierno del presidente Horacio Vázquez Hoy en día cuenta con jardines de belleza sin igual Con plantas de flores con vivos colores Y que hacen contraste con el verdol que predomina en ellos También existen plantas que han sido colocadas en canastas colgadas de los árboles Por la distinguida Ocoeña Y siempre preocupada por el parque Libertad D'Antenia Pujol de Baez Quien ha sido responsable en gran medida de la variedad de plantas y belleza Del que consideramos el jardín de todo el municipio de San José de Ocoa La Glorieta ha sido testigo por generaciones de diversos juegos populares Siendo el llamado La Esquinita Uno de los favoritos de los niños y jóvenes También ha sido testigo de luchas históricas Reuniones y los conciertos cada domingo de la banda de música municipal Además dicen los historiadores que aquí estuvo ubicado el templo de la iglesia católica El parque Libertad cuenta también con numerosos bancos para asentarse Que han sido donados por empresas, familias y personas particulares Lo que muestra el gran apoyo que le ha dado la ciudad a este jardín Si hay que destacar que quedan pocos los antiguos bancos de calidad que existían antes Pero hay suficientes en su interior como alrededor del parque El gran atractivo del parque son sus grandes robles y caobas Que ofrecen sus sombras Así como también sus jardines tupidos de varias plantas Existen tres rotondas donde están las fuertes La Glorieta y el busto del Patricio Juan Pablo Duarte Por la noche ha tenido periodos con buenas y malas iluminaciones Y en sus alrededores son centros de encuentros por los negocios de diversiones En el que se aglomeran muchas personas En especial los fines de semana Todo el que visita Ocoa se lleva una gran impresión de este majestuoso parque llamado Libertad Seguimos con nuestro recorrido en el Narajal de Ocoa Seguimos con nuestro recorrido por el Narajal de Ocoa No, 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 hay que... ¡Suscríbete! 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 ¡Eeeh! 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 ¡Jajaja! 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 Hola amigos, en el día de hoy nos encontramos en el río Ocoa. Hoy estaremos llevándoles a ustedes una poderosa rutina de ejercicio a todo terreno.